A los que están en YouTube, no olviden poner like, compartir, suscribirse, avisar, porque ya está conectado con nosotros. El abogado del alcalde de Racoleta, Daniel Jaue, hablamos de Ramón Sepúlveda, a quien le agradecemos este contacto con la voz de los que sobran, cuando ya el alcalde Jaue va a completar 48 horas de prisión preventiva en el anexo Capitán Llaver. Abogado, un gusto saludarle, gracias por este minuto, han sido días muy equitados. Tenemos muchas preguntas que hacer, pero yo quiero partir con el perfil humano de una situación que también nos preocupa. Usted ha podido visitar al alcalde Jaue, estuvo el día de ayer, me imagino que hoy día también podrá ir, pero quería saber cómo estaba el alcalde, cómo se ha tomado esto, cómo ha vivido estas primeras horas allá en la prisión preventiva. Muy buenos días para usted. Hola, gusto saludarlo a todos. Bueno, lo primero es decir que ha sido harto, ha habido harta cuestión alrededor de lo que ocurrió con la audiencia el día lunes, por lo tanto me ha costado un poco absorber las preguntas no solo de los medios, sino que también de ciudadanos, gente, muchos colegas que también de alguna manera han vivido lo que fue esta formalización y por lo tanto era importante compartir con ustedes que yo creo que han tenido una mirada muy distinta a lo que ha ocurrido en otros medios, un poco más crítica y por lo tanto un agrado poder conversar un rato con ustedes respecto a cuestiones que si tuviera que yo decidir no compartiría tanto a través de la prensa, sino que más bien en temas judiciales, pero entiendo yo que hay un interés que es bien relevante y lo que probablemente les pueda decir a ustedes no es muy distinto a lo que se dijo en la audiencia y lo que se va a decir en la corte de apelaciones y lo que vamos a decir eventualmente si es que hay que revisar en otra instancia posterior. Respecto al alcalde, la verdad es que está bien físicamente el centro de detención, Capitán Llaver, es una cárcel bien particular y todos lo saben, por lo tanto él está desde lo físico cómodo, está ya con visitas que lo han ido al centro de detención y por lo tanto yo lo veo tranquilo desde el prisma de que él sabe que no hay un peso en su bolsillo, que no estamos hablando de una situación donde se le impute efectivamente que él haya desviado algún fondo de manera personal, son más bien cuestiones interpretativas o interpretadas de manera subjetiva por la Fiscalía y por lo tanto él está tranquilo de que efectivamente acá hay una situación que se escapa un poco de lo que él puede controlar en el sentido de que no estamos hablando de un caso donde un alcalde esté acusado de corrupción por haber comprado terrenos en el extranjero, por haber utilizado fondos públicos, acá estamos hablando de una persona que efectivamente a través de sus proyectos es señalado e imputado por la Fiscalía por decisiones que no son parte del ente persecutor, por lo tanto está tranquilo desde el fondo creo yo, desde lo humano naturalmente nadie quiere estar preso, nadie quiere estar en esa posición, por lo tanto yo diría que su estado anímico no es de los mejores, pero está con la fuerza que él tiene de poder enfrentar este proceso y con la confianza también de que vamos a poder revertir esta resolución en el corto plazo y por lo tanto yo diría que está bien, pero inquieto como estaría cualquiera de cualquier persona en esa posición. Desde ya, abogado, le cuento que acá la gente de la comunidad le envía mucho salud, dice por favor dígale al abogado que le lleve la buena energía, que estamos con él, hay una manifestación ciudadana que también creo yo es importante relevar porque se ha manifestado de manera muy sincera, independiente y con mucha fuerza. También han habido voces críticas a lo que tiene que ver con esta presión preventiva, incluso personas como el abogado Leturia, que está vinculado a la UDI, dijo a mí me parece que esta presión preventiva es excesiva. Fidel Espinoza. Fidel Espinoza dijo que también la consideraba excesiva. Nosotros hemos hablado acá abogado del tema del lawfare, pero entendiéndolo no solo como una persecución política, que es una opción, sino también como un sistema en el fondo va empujando a determinados elementos a tomar decisiones que pueden ser más o menos favorables incluso al desarrollo de sus carreras. Hemos contrastado, por ejemplo, como esta misma jueza en un minuto dejó en presión demisoriaria al imputado por la muerte de la periodista Francisca Sandoval. ¿Eso está confirmado? Por ejemplo, entonces no sé cómo usted toma eso, que incluso del mundo contrario a la idea del alcalde se considere de que la presión preventiva ha sido una medida excesiva. A ver, lo primero que hay que destacar es que la presión preventiva es una institución que ha perdido en nuestro país a través del populismo penal y a través de la persecución penal como un ejemplo de combate a la delincuencia que se ha desnaturalizado y ha perdido de alguna manera los objetivos que tiene como medida cautelar. ¿Me escuchan, verdad? Sí, perfectamente bien. Ah, ya, que se pusieron las dos imágenes. No, 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 perfecto. Y por lo tanto, lo que uno ve en esta prisión preventiva del alcalde es que son dos cuestiones. Primero, falta de fundamento respecto a la existencia de delito de participación, porque el magistrado de alguna manera acoge los fundamentos de la fiscalía dando razón de aquello, pero no da razón de por qué no acoge elementos materiales que nosotros presentamos para desvirtuar los delitos. Por lo tanto, ahí hay una falta de fundamentación que pareciera evidente en casos, por ejemplo, donde uno dice que no hay perjuicio patrimonial porque efectivamente las 345 prótesis se entregaron en recoleta y la magistrada sigue diciendo que efectivamente hay un perjuicio patrimonial en el delito de estafa donde la jueza dice que se acredita la participación del alcalde, pero no se hace cargo de que no hay llamados telefónicos, no hay correo, no hay whatsapp, no hay comunicaciones. Por lo tanto, adolece de una falta de fundamento desde el prisma de la acreditación de los elementos de los tipos penales. Y lo segundo es que la resolución pierde de foco los objetivos que tiene una medida cautelar como la prisión preventiva. Porque efectivamente la audiencia se dijo en muchas ocasiones que el estándar que se tenía que tener para decretar la prisión preventiva era justamente un estándar menor al juicio oral. Y hasta ahí eso es correcto. No es el mismo estándar. Tienen que haber antecedentes, indicios en la formalización. Pero cuando tú entiendes que el estándar del juicio oral es distinto al estándar que tiene la formalización, también tienes que entender que la medida cautelar de prisión preventiva no es una sentencia condenatoria que dé un reproche jurídico penal a una conducta. Por lo tanto, una medida cautelar no se puede decretar porque los delitos son graves, porque tienen penas altas, porque son delitos feos, porque son delitos cautelarios públicos. Porque ese reproche lo da la sentencia con una sentencia condenatoria con la cantidad de años que se establezca en el Código Penal. La medida cautelar es una medida cautelar que se tiene, primero es excepcional y segundo tiene que ser justamente para asegurar los fines del procedimiento. Y en los fines del procedimiento, el principal en nuestro sistema es que el imputado no sea un peligro para la sociedad y cuando se sabe si un imputado es un peligro para la sociedad, cuando hay riesgo de que cometan nuevos delitos, que haya reiteración delictual. Por lo tanto, si yo voy a bajar el estándar de prueba a indicios o antecedentes, tengo que entender que la medida cautelar no es un reproche penal por la conducta, sino que una medida que busca asegurar los fines del procedimiento. Y en ese escenario, una medida cautelar con el fundamento que dio la jueza, además, que la jueza dice que el riesgo de la reiteración delictual es porque el alcalde estaría ejerciendo su cargo, eso es que dijo, a todas luces se puede cumplir con una medida cautelar de arresto domiciliario total. Por lo tanto, la resolución en sí misma adolece de una falta de fundamentación y se aparta de los principios que tiene el sistema penal que tienen como base que se puede decretar una prisión preventiva de alguien que es constitucionalmente inocente. Pero esto, muchachos, no pasa solo en el caso del alcalde Jaue. Esto pasa todos los días en tribunales con diversas causas, con diversos delitos, con imputados que no son políticos. Por lo tanto, acá, alguien de ustedes lo decía ayer, se ha desvirtuado efectivamente la institución de la prisión preventiva. Y este caso del alcalde Jaue lo hace más evidente. ¿Y por qué lo hace evidente? Porque es un caso de connotación pública. Es impresentable que alguien como el alcalde de Raqueleta esté en prisión preventiva, habiendo otra medida cautelar que pueda asegurar los fines del procedimiento, que son los que la misma jueza dio. Sobre todo con el nivel de hacinamiento carcelario, sobre todo con efectivamente las crisis que hay en las cárceles. Y esto es un problema que debiera llevarnos a discutir el tema de la prisión preventiva. El problema es que la delincuencia y las prisiones preventivas son una consigna política. En algunos casos son consignas políticas porque no quedó preso alguien que comete un robo, un asalto o un delito de otra índole. Y en estos casos donde se persigue la corrupción, la fiscalía pierde el foco. Porque si bien es un caso que tiene delitos contra la probidad, delitos que efectivamente son de corrupción en la imputación, no es lo que ocurrió. La fiscalía pierde el foco, que no es lo mismo un caso donde un alcalde tiene transferencias a familiares, donde tiene transferencias personales, donde compró terreno en extranjero, que un caso donde hay una interpretación administrativa de decisiones del municipio y donde no hay plata en los procedimientos del alcalde. Eso es perder el foco. Y eso es lo grave de esta misión preventiva. Disculpen que les dé la lata. No, pero está bien, está perfecto. Me quedó clarísimo. Nos quedó súper claro. Quiero insistir en una cosa. Sí, quiero insistir en una cosa, lo que usted está diciendo, colega. Porque a mí, que yo no soy abogado penalista, usted lo sabe, pero hay ciertas cosas que uno le enseña en la universidad, unas cosas que uno va aprendiendo, ¿cierto?, en materia de procesal penal. Aquí, dos cosas. Uno, los jueces han dicho muchas veces que ellos lo que hacen es aceptar las peticiones de los fiscales y ahí conceden la prisión preventiva. Con eso quieren no ser criticados por la puerta giratoria. Siempre hay declaraciones de ellos y dicen, ¿por qué no dicen que nosotros somos garantistas o puertas giratorias? Lo que nosotros hacemos es aceptar cuando lo piden las fiscalías. Eso es una cuestión. Uno. Y fue pedido por la fiscalía. Y lo otro, a mí me parece como criticable de la resolución de la jueza, cuando ella dice alta probabilidad del cumplimiento de la pena en prisión. Y yo digo, bueno, ella parece que no, se equivocó porque ella es del tribunal oral en lo penal. Como ella dice, alta probabilidad de cumplimiento de la pena en prisión, cuando es jueza de garantía, tiene unos pocos elementos que le dieron. Y por otro lado, por ejemplo, no evalúa. Usted hizo una tremenda defensa de las cosas del glaucómetro. Le explicó lo de la glaucómetro que no vencen. Glucómetro. Glucómetro. Bueno, glucómetro, perdón. Lo de las tiras, ¿cierto?, que dan cuenta de que si alguien tiene tiras reactivas. Le explicó que esas sí que vencen, pero hay algunas que están incluso hasta septiembre de este año. Le explicó que los pinchos tampoco vencen. O sea, si hubiera una pérdida, sería de muy poca plata, porque el otro se va a... Y la jueza hace una interpretación también de decir, no, es que no era necesario. Güey, ¿cómo sabe ella cuántos diabéticos hay en Recoleta? O sea, ¿cómo sabe ella quiénes lo necesitan? Es un poco rabia, yo soy diabético. No uso, pero la gente, para controlar su azúcar, usa glaucómetro. Y qué mejor que una municipalidad en cheque de glaucómetro. Pero ella dice, hay una pérdida de 68 millones. A ver, perdón, le explicaron. Ella le preguntó a usted, pero a mí me dijo la fiscalía, le dijo así, textual, yo estaba mirando. La fiscalía me dijo que esto iba unido. Y usted le dijo, no, el glucómetro y los pinchos y las tiras son separados. Y uno entonces, el glucómetro lo puede usar 10 años y se le acaban las tiras, por lo tanto tiene que comprar más, ¿cierto? Entonces, eso es, ella no se hace cargo, lo vio. Y de una manera como olímpica. Y por otro, el riesgo de repetir los delitos. Le quedan cuatro meses de alcalde. Y con todo el ojo encima, ¿va a repetir esos delitos? Entonces uno dice, sí, faltó fundamento. Pero no solamente faltó fundamento. No se hizo cargo de una resolución y sus explicaciones. Y nosotros como ahogados sabemos que uno de los problemas de los jueces es cuando no fundamenta sus resoluciones. Y aquí claramente no fundamentó sus relaciones para conceder la medida más gravosa en este término. No sé qué opina de esto. A ver, varias cosas. Lo primero es que no hay que ser penalista para entender si estas cuestiones que se discuten en estos casos. Sí, que me dice así como que no sabía ya. Sobre todo usted que es abogado laboralista, tiene conocimiento. Es la humildad propia de Stingo, abogado. Es la humildad propia de Stingo. Conocida. Claro. Mira, hay tres cosas. Lo primero es que sorprende... Yo entiendo que la jueza podría haber dicho, mira, hay ciertos delitos que tienen más presupuestos que otros. Pero el caso de los dos delitos más graves, o dos de los tres delitos de las imputaciones más graves, que son el témenoclucómetro y la prótesis auditiva, llega a ser irrisorio. Porque si yo como fiscalía digo que hay 60 millones perdidos, es como decir que venció una tele. Si los narcómetros son máquinas. Entonces, donde hay un peritaje que dice que las máquinas no vencen. Por lo tanto, a mí me da la sensación de que la jueza hace un reproche jurídico penal, como si esto fuera una sentencia, y solo hace un ejercicio matemático respecto al número de delitos y gravedad de los mismos, que es el análisis que hace el consejero, el abogado del Consejo Comunista del Estado, y que lo hace de manera equivocada. Porque efectivamente el Código Procesal Penal en el artículo 140 entrega ciertos criterios que buscan orientar la decisión del legislador, pero no son de aplicación automática. Y por lo tanto, efectivamente, lo que uno habría esperado es que... Uno tiene que entender cuando es litigante que a veces se pierde, a veces se gana, o a veces uno obtiene el resultado. Pero lo que uno espera es que si hay cosas tan evidentes, como que, por ejemplo, los glucómetros no vencen, y por lo tanto el perjuicio no es el que la Fiscalía dice, y que efectivamente los productos se pueden entregar, y por lo tanto no hay una pérdida de 60 millones. Que si efectivamente en el caso de la prótesis auditiva están las actas con nombre y apellido de las personas que se entregaron, uno esperaría que efectivamente, no habiendo perjuicio patrimonial, no haya efectivamente... No se puede imputar fruto al fisco, y por ejemplo, en casos como la estafa, donde no hay un llamado telefónico al tráfico de clientes, tú no puedes como Fiscalía fundar la imputación en tráfico de llamados, pero desconocer que el alcalde no tenía llamados con ellos. Es como, para acusarlo te sirve el tráfico de llamados, pero cuando hay algo que no tienes, tú dices que el llamado fue por WhatsApp. Eso no tiene ninguna lógica. Y por eso es que estos casos llevan a papelones como el de Fuentealba, como el caso Bomba, y como en millones de casos, si uno analizara los porcentajes de acusaciones en otros delitos, donde efectivamente los imputados son absueltos, es muy brutal. Porque además hay un dicho entre los abogados que es mejor, o sea, como que es muy terrible, un inocente preso. Y por lo tanto, ¿quién le devuelve? Nos podrán gustar los militares o no, muchachos, pero ¿quién le devuelve a Fuentealba esos seis meses en prisión preventiva siendo absueltos? Eso es muy terrible. Y por lo tanto, lo primero que uno debería esperar es que el tribunal, luego de tres días de audiencia y de dos días para fallar, a lo menos haga referencia a los elementos materiales que como defensa entregamos. Porque en toda la audiencia parecía que la fiscalía quedaba sin fundamento, y cuando nos toca escuchar a la jueza, la jueza dice todo lo contrario. Entonces uno se para y dice, parece que la magistrada estuvo en otra audiencia. Entonces eso es muy grave y eso nosotros esperamos que la Corte de Apelaciones lo revise. Lamentablemente la Corte de Apelaciones, Daniel, no se mete tanto en discusiones más de fondo, porque efectivamente la Corte va a tener menos tiempo que lo que se tuvo en el juzgado de garantía para analizar todo. Pero la Corte sí es clara en efectivamente cuando hay una diferencia evidente y latente entre casos similares como lo que ocurre en Catibarriga y Daniel Cacaude, la Corte efectivamente busca aunar los criterios porque a veces los jueces de garantía efectivamente dictan resoluciones que son revocadas en la Corte por falta de fundamento, por desproporcionar, y también pasa al revés. También nos pasa con algunos casos donde los jueces de garantía rechazan las prisiones preventivas y la Corte las decreta. Hay infinidad de casos, en el caso de Diego Alcalá, en el caso Firmas, por ejemplo, el juez de garantía rechazó la prisión preventiva de varios imputados y la Corte la decretó. Entonces pasa para los dos lados. Respecto a la segunda pregunta que me hiciste, ¿por qué la jueza dice que podría haber cumplimiento efectivo? Ahí sí debo aclarar el punto. Los jueces de garantía, uno de los principales criterios que ocupan efectivamente, porque incluso el mensaje del Código Presal Penal lo dice. El mensaje dice que ningún imputado que pueda arriesgar una pena en libertad, cumplimiento en libertad, debería estar en prisión preventiva. Entonces los jueces de garantía, efectivamente, Daniel, son llamados a hacer un análisis en el momento. ¿Cuántos delitos se le imputan? ¿Qué pena arriesga? ¿Qué es lo que se llama prognosis de pena? Probabilidad de pena. Por lo tanto, cuando la jueza dice, si hoy a Daniel lo condenaran, ¿qué pena tendría? Efectivamente, si uno hace el análisis matemático de si hipotéticamente lo condenaran por delitos, efectivamente son penas que podrían ser efectivas, y en eso el análisis que hace él, que se hace todos los días en los tribunales. El problema es que no es el único criterio orientador, porque efectivamente el criterio no debe ser solo si el imputado arriesga una pena efectiva. El criterio debe ser, si es necesario, tener privado de libertad a un inocente mientras dure la investigación. Y aquí hay otra actitud, o sea, otra cuestión que vota el argumento de la jueza de la prognosis de pena y la pena probable, que es la actitud procesal del imputado. Si yo soy fiscal y estoy persiguiendo un delito de abuso sexual contra menores y tengo antecedentes fundantes de que hay un imputado que abusó a un menor de edad, a un niño, yo no voy a esperar un año para pedir la prisión preventiva, porque la reiteración delictual es algo que se puede dar en todo momento. Por lo tanto, ¿qué haces tú si crees que hay riesgo de registración delictual de un alcalde en ejercicio? Pido la detención y lo formalizo al momento que conozco la denuncia de cohecho, inmediatamente, porque si no es como que la fiscalía se relajó, dejó durante tres años que pudieran repetirse los delitos y cuando le pide prisión preventiva tres años después, ¡pum!, sorpresivamente el imputado es un peligro para la sociedad. Y eso hace que se rechacen muchas prisiones preventivas. A mí me ha tocado estar en causas, donde los fiscales investigan causas, por ejemplo, los delitos contra menores, y los imputados están libres un año y los detienen al año y medio después y les piden prisión preventiva y los tribunales dicen, a ver, si él no fue un peligro para usted, fiscalía, durante un año, no lo va a hacer ahora. Porque el peligro para la sociedad tiene que ser inminente y grave. Y por lo tanto, efectivamente, lo que la fiscal fundamenta y lo que el tribunal señala respecto al alcalde de Recolete y respecto a cualquier otro caso similar, efectivamente, no tiene fundamento. Y lamentablemente, muchachos, el único momento, y esto se lo decía a otro medio, el único momento es que la fiscalía puede buscar una prisión con muy poquitos antecedentes, es la formalización. Y por eso yo te diría que yo he tomado, no sé, 40 juicios orales en mi carrera y he logrado absolución en el 90% de ellos, justamente porque en el tribunal oral en lo penal es distinto porque la fiscalía tiene que probar. No solo decir, en esta audiencia de formalización, la fiscal, nosotros vamos por la diferencia de precio acá. Si esto no es una apuesta, no son carreras de caballo, uno no puede apostar. Y esto también lo decía el otro defensor, no puede ser una apuesta la formalización. La formalización tiene que ser una comunicación de hechos y de derechos donde se imputan delitos con fundamentos. Y si te faltan fundamentos, bueno, pide una medida cautelar de menor intensidad. Eso porque finalmente lo que hace esta prisión preventiva es anticipar una pena que el sistema cree que podría tener eventualmente un imputado. Y si la obsuelven, es una pena no solo anticipada, sino que injusta, muchachos. Ese es el problema, pero se da no solo en esta causa, se da en diversos casos. Yo me dedico a litigar el derecho penal hace varios años ya y te digo, es una cuestión que efectivamente no tiene fundamentos y que muchas veces la Corte revoca o que muchas veces te toca una revisión de cautelar y tú la cambias. Hay muchos casos de imputados que quedan en prisión preventiva en la formalización, por todo lo que implica una formalización, porque además tú tienes a una fiscal hablando seis horas antes, o sea, seis horas en la formalización y después tres horas fundando. Por lo tanto, de alguna manera, la jueza tiene una carga muy grande, además de antecedentes que parecieran ser plausibles y que uno trata de desvirtuar. Y que yo creo, mira, y esto lo he hablado con altos colegas, yo creo que de manera evidente se desvirtuaron imputaciones porque nosotros no decíamos cosas. Nosotros decíamos y mostrábamos informes policiales. Cuando la fiscal dice, no, es que las tiras no se pueden comprar porque están en India. Nosotros entramos a Google y encontramos cinco empresas que vendían las tiras reactivas. Entonces pareciera como medio... Tiraba las mechas. Medio tiraba las mechas. Y no cumple el objeto de la fiscalía, que es investigar por si es culpable o no, es uno de los objetos de la fiscalía. Eso se llama principio de objetividad, que la verdad la fiscalía lo ha perdido un poco a lo largo de estos años de la antigua reforma. A ver, mire, abogado, este caso es de alta connotación pública, la figura del alcalde Hathaway, por ser un símbolo de ciertas transformaciones sociales. Es muy fácil hablar de este caso desde la política y lo hemos hecho mucho. También es muy fácil hablar de esto desde la política pública, porque uno entra en el fenómeno de la prisión preventiva en toda la sociedad, cómo ha ido cambiando, hay una serie de criterios ahí. Pero yo creo que lo que ha faltado, por lo menos en nuestra conversación, es tener esa claridad jurídica mucho más básica. Tú dices a Daniel que no es necesario ser abogado penalista para entender eso, pero yo no soy abogado de nada y quería preguntar desde un punto súper básico de la ciudadanía. Porque, a ver, primero uno supone que para otorgar la prisión preventiva está escrito los criterios específicos para otorgar eso. Yo he escuchado tantas veces que hemos conversado eso, peligro de fuga, riesgo de reiteración, pero me gustaría entender específicamente cuáles son los criterios, en general, sin entrar en el caso de Hathaway porque es tan complejo en términos políticos, cuáles son los criterios específicos escritos en la ley para otorgar prisión preventiva. Y la segunda pregunta, en general, ¿cómo se interpreta eso? Porque yo he escuchado no solamente el tema de riesgo de reiteración, peligro de fuga, peligro de la sociedad, sino también análisis de esta cantidad de delitos, la gravedad de delitos. Eso lo escuché del fiscal Gajardo, de Leturia, de varias personas. Entonces, quiero entender específicamente cuáles son los criterios que están aplicando. ¿Qué es lo escrito en la ley en términos de esos criterios y cómo en general se aplica? Para que después nuestra audiencia pueda decir si en el caso de Hathaway eso es típico o no. Mira, a ver, lo primero es que el sistema procesal penal, el sistema de persecución criminal, contempla varias medidas cautelares. Prisión preventiva, arresto domiciliario total, nocturno, firma, arraigo, provisión de acercamiento a un lugar específico. Esas son las medidas cautelares. Nuestro sistema dice que efectivamente la prisión preventiva debería ser excepcional y cuando no hay otra medida cautelar que efectivamente pueda cumplir con los objetivos de asegurar los fines del procedimiento. Y asegurar los fines del procedimiento es una cuestión que pueda no entenderse, pero se aterriza por nuestro sistema. ¿Y cuáles son los fines del procedimiento? Asegurar efectivamente que no exista un peligro para la sociedad, que no haya peligro de fuga, que no haya peligro para las víctimas, que no haya peligro para las diligencias de investigación. Luego, de esos cuatro, el más importante o el más habitual utilizado por los jueces es que el imputado no sea un peligro para la sociedad. Y como eso es un concepto subjetivo, porque para una persona el caballero Orpi, que era un caballero de edad, podría no ser un peligro porque es un viejito y porque no hace nada, pero un sujeto te roba un cable de celular en una esquina amenazando a alguien podría ser efectivamente un peligro. Esa cuestión se tiene que aterrizar. Y cuando una persona es un peligro para la sociedad, cuando hay riesgo que cometa nuevos delitos estando libre. Es decir, yo al homicida lo dejo en prisión preventiva para el que no cometa nuevo homicidio, al abusador para que no abuse más menores y al que está por delito de corrupción para que no cometa más hechos de corrupción. Ahora, como el peligro de reiteración delictual también hay que aterrizarlo porque también es muy subjetivo, el código entrega ciertos criterios. Gravedad de la pena, o sea, primero, tipo de delitos, sexuales, control del área pública, contra la vida, contra la propiedad. Segundo, número de delitos, cinco, cuatro, tres delitos imputados. Luego, gravedad de la pena asignar delito. ¿Cuál es la pena que asignan efectivamente estos delitos a estas penas? ¿Qué penas asignan a estos delitos? Y ahí tiene otro criterio que es si el imputado podría, con la pena que arriesga al momento de la formalización, tener una pena sustitutiva de las contempladas por la ley 18.026, libertad vigilada, remisión condicional, reclusión parcial domiciliaria. Si efectivamente el análisis que hace el juez determina que en el evento de condenarlo el imputado podría tener una pena sustitutiva, no debe decretarse la prisión preventiva. Si el análisis del juez es que en una eventual condena debería estar en prisión preventiva, o sea, podría tener una pena efectiva sin pena sustitutiva o beneficios que se llaman, se les dice, el imputado podría decretarse prisión preventiva. Hasta ahí el análisis de un caso en abstracto puede dar para prisión preventiva. Luego, lo que uno tiene que hacer es analizar el caso concreto, porque estos criterios no son un checklist, porque si no le entregaríamos un poder muy grande a la fiscalía, porque como sabe Daniel, efectivamente la decisión de si formalizar uno, cinco, seis o ocho delitos pasa exclusiva y privativa y de manera privativa por la fiscalía. Por lo tanto, si alguien pensara que hay una operación política y que efectivamente quieren decretar prisión preventiva de alguien, la fiscalía podría interpretar que hay diez delitos y por lo tanto esa aplicación podría ser muy peligrosa. Ahora, junto con ese criterio orientador de cuándo debe haber prisión preventiva, hay un filtro anterior que es el más importante, que la fiscalía, que el tribunal para decretar prisión preventiva deben haber antecedentes plausibles de existencia del delito de participación. Si tú no pasas eso, Hassan, no puedes ni siquiera entrar a analizar la necesidad de cautela y por lo tanto nosotros creemos que efectivamente en este caso hay falta de antecedentes de existencia y participación del alcalde y por lo tanto sin perjuicio de que en abstracto las penas puedan efectivamente llevar a un análisis de decretar una medida cautelar intensa, uno debe decir la verdad es que las imputaciones de la fiscalía completas, todas y de manera clara, nos dan para llevar a analizar que podría efectivamente decretarse la prisión preventiva. Ahora bien, luego hay otro criterio porque aunque tú cumplas con este checklist número de delitos, gravedad de la pena, hay otro criterio y el mismo artículo 140 señala el criterio de gravedad de la pena es uno pero luego está si hay causas pendientes del imputado no lo tiene el alcalde de Racoleta si alguna vez fue efectivamente sujeto a una medida cautelar no lo tiene y luego hay que además analizar los antecedentes personales y ahí uno debería llevar al juez a definir o no si efectivamente con estos antecedentes se debe decretar la máxima medida cautelar nosotros creemos que no se superaron las letras A y B que son antecedentes de existencia del delito de participación y luego creemos que hay que analizar otros factores como la actitud procesal como efectivamente las declaraciones del alcalde la entrega a sus computadores y eso llevaría a pensar además que es difícil que haya reiteración delictual justamente porque el alcalde ha tenido una actitud procesal que ha colaborado con la investigación no puede ser un análisis en abstracto de los delitos porque eso sería un poder inconmensurable para la fiscalía porque podría efectivamente formalizar por los delitos que quiera y pedir presión preventiva de cualquier persona si eso fuera así no necesitaríamos un juicio de garantía porque bastaría con decir ok tenemos un checklist se cumplen tres de los siete criterios o cuatro de los siete criterios son más los que se cumplen de que estamos presión preventiva por eso que el tribunal tiene que analizar y es lo que hace el juez de garantía en el caso de Cativa Riga en el caso de Cativa Riga el juez da por acreditar a la letra A y B que existen antecedentes del delito de participación y luego dice ok son graves los delitos fraude al ficto reiterado a Riga 10 años y un día pero esta señora es conocida esta persona efectivamente no se va a fugar ha colaborado con la investigación no ha cometido esto lo dice el código también actitud anterior y posterior efectivamente a la imputación el alcalde de Recoleta al igual que Cativa Riga jamás ha entorpecido la investigación por lo tanto esos criterios son los que llevan a que esto se vea desproporcionado y también lo decía a Carlos Cajardo he pensado que Karen Rojo por favor del fisco no haya tenido ninguna medida cautelar y que Cativa Riga tenga restos domiciliarios y que el alcalde de Recoleta esté en prisión preventiva y eso es muy grave porque más allá de que no estamos en un sistema con jurisprudencia que sea obligatorio para los tribunales hay criterios que se tienen que unificar sobre todo en estas causas donde la gente siente como ciudadano que hay una aplicación injusta y desproporcionada de estas medidas cautelares disculpe que le de la lata no, no, no esto es aclaratorio y la gente lo agradece después te vamos a leer algunos comentarios pero la Rufi también quiere preguntarte yo, ¿por qué? pues te veía con cara de pregunta no, yo estoy muy interesada estoy entendiendo finalmente las cosas y aparte que el lápiz de palta que tiene yo tengo el mismo y es fantástico no ahora pensaste que no se veía pero se ve eso lo humaniza abogado está perfecto es un lápiz de palta tal cual, tal cual otro detalle importante que hay que considerar también es que conjuntamente con dejar manifiesto de que acá no haya propensión ilícita de recursos ¿cierto? nadie se llevó plata para el bolsillo no, sí él no se llevó plata para el bolsillo muñoz pero a lo que voy que es lo que quiero consultar ustedes han admitido que acá hubo un mal negocio una mala administración y que eso tiene responsabilidad de civiles por lo tanto tampoco ustedes acá están tratando de desconocer la realidad de lo que fue el mal negocio la chifar mira la verdad es que hay algo que el alcalde me ha nombrado mucho yo no lo he dicho pero él siente que es sumamente injusto analizar una palabra que me ha dicho él con presentismo él dice no es posible analizar no sé si está bien ocupada la palabra pero él me lo ha dicho mucho que es muy complejo analizar las decisiones que se tomaban en pandemia cuando todo el mundo necesitaba mascarilla yo recuerdo haber comprado mascarilla no sé a cinco mil pesos mascarilla que fabricó alguien y uno no hallaba que ponerse porque no había efectivamente es muy injusto analizar una situación en plena pandemia año 2020 2021 con una realidad hoy y eso es una cuestión muy compleja que el tribunal no ha tomado en cuenta porque efectivamente cuando hablamos de mal negocio hoy día es distinto hablar de un mal negocio hoy que un mal negocio en pandemia eso es lo primero lo segundo es que efectivamente hay ciertas decisiones que se tomaron en la a chifar por los secretarios ejecutivos que efectivamente se escapan de lo que el alcalde hubiera podido controlar porque además era un alcalde activo era un alcalde que estaba en terreno era un alcalde que estaba tratando de ayudar a la comunidad y luego el alcalde cuando se entera de estas cuestiones lejos de dejar de pagarle a las personas a través de la asociación trata de alguna manera de permitir que el secretario ejecutivo tratara de solucionarlo pudiera solucionar efectivamente lo que había ocurrido con el anterior secretario ejecutivo con Moraga que el quien hace este acuerdo con esta empresa de alguna manera es quien deja endeudada a chifar y Matías Muñoz él tendrá que hacerse cargo de las cosas que se le imputan pero Matías Muñoz trata medio de arreglar echando a perder de alguna manera porque finalmente tratando de arreglar terminó generando mayores cuestiones evidentemente si yo tuviera pudiera retroceder el tiempo muchachos pudiera estar en la asesoría del alcalde en ese momento le habría dicho mira esta cuestión no tienes que hacer cargo tú ellos sacan cargo y tú deslígate pero efectivamente era muy difícil desligarse de achifar donde además esta asociación efectivamente estaba prestando cierta ayuda a la comunidad a las farmacias populares y por lo tanto las decisiones que se hayan tomado en su momento hoy día nos tienen en esta posición que es lo importante acá yo lo dije pero Twitter o algunos medios un poco no tan amigos de este lado del mundo efectivamente lo malinterpretaron pero hay cuando alguien acusa una estafa yo dije dicen que dije hay estafas estafas yo no digo que lo que se hizo una chifara y hacía una estafa lo que yo digo muchachos es que es distinto si yo le digo a mi mamá o a una tía a una persona de avanzada edad llega a mí y me dice ¿sabes qué? quise vender mi auto me encontré con alguien en una plaza esa persona me dijo que efectivamente me lo iba a comprar me entregó un valerista falsificado yo le creí porque le di que era bueno y me estafó eso es una figura que se puede dar y donde uno podría presumir que hay una estafa con muy poco porque efectivamente la persona es más crédula o la persona tuvo mayor fe en esta otra persona o efectivamente no sabía que había algo falsificado eso es un tipo de imputación por estafa donde uno ve casos día a día donde se formaliza con muy poco a los imputados pero otra cosa es un sujeto que tiene una empresa que vende insumos médicos y que entrega productos por mil millones porque el sistema en un juicio oral a él le va a poner un estándar alto el tribunal oral le va a decir ok usted dice que lo estafaron en mil millones porque no revisó las personerías de la chifar porque no vio quién era el representante porque no pidió la escritura porque no se metió a los registros públicos efectivamente porque no se metió a la página web porque si usted creía que el alcalde de Recoleta era en quien está trabajando porque no firmó un contrato algunos de ustedes muchachos entregarían productos por el 10% 100 millones sin firmar un contrato me parece irresistible por eso que uno dice que esto no lo entiende todo el mundo porque a veces uno ocupa conceptos de litigación y no sociales olvida que están en un caso tan mediático pero hay imputaciones por estafa es imputaciones por estafa si yo voy a victimizar a Álvaro Castro que es el dueño de la empresa porque el pobre sujeto creyó que se iba a ser millonario con este negocio con la asociación porque creyó que el alcalde iba a ser el presidente es un problema de él no es un problema del alcalde si no tiene ninguna comunicación con él no tiene ni una puesta en escena si uno tuviera que hacer el ejercicio de una estafa de un sujeto que es empresario uno esperaría que este sujeto no entregue mil millones de mascarillas antes de tener alguna corroboración real material jurídica que va a tener un abogado al lado que le va a decir mira ¿sabes qué? que te firmen las guías de despacho parece irrisorio entonces parece además irrisorio que la fiscalía defienda con tanto énfasis una estafa de un sujeto que además el vendedor César Ramírez que nadie sabe por qué no ha sido formalizado porque ese sujeto si lo que la fiscalía sostiene es una imputación por estafa o sea por cohecho él efectivamente al igual que el dueño de la empresa fue partícipe por lo tanto es rara esta cuestión porque es raro que César Ramírez no sea conductor y no sea formalizado y sorpresivamente César Ramírez fue condenado por estafa hace algunos años nosotros incluso se lo dirigimos al tribunal teníamos el acta de la audiencia entonces me parece raro que el estándar por un sujeto empresario que se quería ser millonario con las mascarillas sea tan bajo o sea como que estamos juzgándolo como si fuera una imputación de una persona que no es letrada y que estaba vendiendo no sé un computador claro no pero esto negocio es uno o sea negocio es uno hasta yo rubia y periodista y comediante no te entrego 100 millones de productos sin que me firme algo y por eso me extrañó que la jueza hasta yo que me entrego fácil yo eso no ahí no lo entrego no pero es que la jueza y para corroborar esto la jueza dijo se concertaron para inyectar recursos a chifar tres personas engañando a la empresa y al consejo municipal y digo yo eso lo dijo palabras textuales la magistrada entonces uno dice bueno yo pensé lo mismo y lo dije aquí el otro día a ver ese empresario y el consejo municipal se dejó pasar a llevar así como una concertación el consejo municipal que siempre pide antecedentes que puede pedirlo antes o después etcétera y por otro lado lo decía César Ramírez es realmente no sé aquí no hay testigo protegido en este tipo de causas porque entonces no se entiende que el tipo que reconoce el cohecho igual que en el caso anterior donde lo fue condenado no haya sido formalizado hay una cuestión que no por eso te digo esto en un juicio oral no reviste ningún análisis no convence a ningún juez nada porque en un tribunal oral es otra cosa en un tribunal oral no hay fiscales en las instituciones porque son los testigos los que tienen que declarar por eso te digo esta cuestión en cuanto a antecedentes materiales no tiene pie ni cabeza y hay cuestiones que son inexplicables es inexplicable que si yo voy a decir ¿sabe qué? tengo una foto que efectivamente son 20 millones en productos del cohecho y la fiscalía el 24 de abril o el 14 de abril haya recién pedido tres años después una pericia para saber cuánto cuestan esas cuestiones porque si es desorio abogado otra cosa que tiene que ver con otra lista hoy día la preocupación está en la corte de apelaciones me imagino que ese recurso ya se va a ingresar o a lo mejor ya ingresó pero como esto tiene reacciones políticas hay muchas personas que han vulnerado el principio de inocencia incluso un concejal de Recoleta el concejal Castro de REN insinuó y dijo abiertamente que el alcalde era un delincuente ¿usted va a tomar acciones legales por ese tipo de calumnias con las personas que han ido un poco más allá en la evaluación del valor que tiene esta prisión preventiva? mira yo hace muchos años atrás del 2015 por algo parecido presenté una querella por injuria de calumnias contra Gonzalo Cornejo y lo ganaron sí lo contamos en la mañana y se le condenó y no lo vimos nunca más por lo tanto hay que esperar un poco muchachos obviamente estamos en otra hora pero el punto es no lo van a dejar pasar pero efectivamente mientras más gente trate de delincuente al alcalde gozando del principio de inocencia más trabajo vamos a tener en el futuro así que eso es hay que dejar los que hablen nomás porque efectivamente por suerte yo tengo harta experiencia y una de mis especialidades dentro de algunas que tengo es querellarme por injuria y calumnia y créeme que cuando a esta gente se les sale un poco la cadena como dicen y empiezan a hablar tonteras o empiezan a imputar delitos ellos van a tener que enfrentar después los procesos judiciales porque efectivamente esto está partiendo hoy día tuvimos un revés en la formalización esperamos darlo vuelta en la corte de apelaciones y si no se cambia la corte de apelaciones en el corto plazo vamos a instar por una revisión de cautelares porque creemos que esto es bien injusto y creemos tener la estrategia y los elementos necesarios para poder convencer a la corte o convencer al tribunal de cuestiones que creemos que también convencimos a esta jueza pero la magistrada tuvo otro razonamiento y en eso tiene efectivamente toda la libertad para poder tomar una resolución como la que adoptó e insisto en este punto estas injusticias no se dan solo en este caso se dan en muchos casos con gente que efectivamente tiene menos cobertura que esto un caso muy terrible no sé si me quedan 30 segundos pero un caso muy terrible es el caso de la primera línea yo defendí a un estudiante de medicina y a un estudiante de sociología de la católica de la Chile en el caso de la primera línea ellos junto a su familia estuvieron presos las 2 o 3 semanas de manera muy injusta donde las penas que arriesgaban eran de 541 días y vulnerando todos los principios del sistema se les decretó prisión preventiva en ese caso después fuimos a juicio muchachos y mis dos clientes fueron absueltos por eso que les digo yo otra cosa es en el juicio oral yo debo tener un 90% de absolución en mis casos no me estoy haciendo publicidad pero efectivamente yo he tomado 40 juicios orales y el 90% ha sido absuelto porque la fiscalía formaliza con muy poco y en el caso de la primera línea fueron la mayoría de los muchachos fueron absueltos y los que fueron condenados eran muy terribles eran efectivamente imputados que eran gente de muchos sacrificios es un caso que es para hacerle un reportaje de alguna manera porque te juro que los imputados estuvieron en prisión preventiva y después fueron absueltos y por lo tanto parecía te pongo el caso Penta y el caso Penta a partir del 2015 uno de mis primeros casos de connotación pública Juan Martínez que era el más pobre del grupo porque era el funcionario de impuestos internos se le pidió prisión preventiva se rechazó la prisión preventiva nosotros fuimos la única defensa que logró que se rechazó la prisión preventiva y saben cuál fue el destino de ese imputado que hoy día ya falleció hace algún tiempo la fiscalía decidió no perseverar a los tres años entonces tú el hecho de formalizar pedir prisión preventiva le destruiste a ese caballero le destruyeron la familia le perdió su trabajo todo se destruyó nunca más existió y después la fiscalía decide no perseverar porque no tiene antecedentes entonces la formalización es muy grave cuando no hay antecedentes es más grave cuando uno la coge en la prisión preventiva y justamente cuando no toma en cuenta antecedentes que eran evidentes y la ciudadanía sabe la ciudadanía hoy día yo ayer estuve en el centro de justicia y colegas que no conozco se acercaban a decirme uy colega que extraña la resolución yo vi la audiencia vi que efectivamente yo uso glucómetro y los glucómetros no ven la gente no entiende nada pero bueno son cosas que pasan muchachos y confiamos que vamos a poder revertir esta resolución así que a la gente que lo quiera al alcalde a Daniel Jado y que esté tranquila porque estamos trabajando a cada momento para poder cambiar esta situación bueno y para reiterar lo que te dije antes y para cerrar esta conversación tenemos una cantidad enorme de gente de la comunidad de la voz de los que sobran que está conectada ahora y que le envían fuerza y que a través suyo también le quieren enviar saludo y la esperanza de que esto se resuelva hay algunos por ahí que pueden leer Rufi antes de despedir a Ramón si aquí está aquí ya los encontré mira María dice fuerza y justicia para Jadue desde Chiloé cariños Lidia dice todo mi apoyo al alcalde Jadue Ruth García fuerza Daniel Jadue Richard dice todo el ánimo y apoyo para él no merece estar ahí y todo Chile lo sabe Albert dice fuerza compañero Daniel Jadue Guillermo Mena dice Daniel Jadue saldrá más poderoso y renovado para continuar la lucha por el pueblo con más convicción Verónica Ortiga dice un abrazo de infinitas energías al alcalde Jadue la verdad siempre sale a la luz los chilenos sabemos que usted es perseguido por ayudar a los chilenos muy bien Ramón Sepulveda abogado del alcalde de Recoleta Daniel Jadue estuvo ahora en la voz de los que sobran abogados penalistas de los más destacados de la plaza le deseamos lo mejor y estamos en contacto como siempre muchas gracias Ramón tiene su casa nos vemos gracias muy bien excelentemente aclaratoria esta entrevista explica porque esto mira en el fondo acá fue una cuestión casi procedimental más que habitualmente lo que hacen es colocarlo como entre la espalda de la pared y vamos queríamos explicar entender y creo que hicimos un trabajo pedagógico ahí gracias Ramón es muy importante porque muchas personas que nos escuchan que ven la evidente injusticia de tener un alcalde con una buena gestión en la cárcel mientras que hay personas que hicieron pésima gestión que evidentemente tienen víctimas en el caso de General Yáñez en el caso de Claudio Crespo víctimas personas que dejaron ciegos que ya andan libre por Chile genera una reacción emocional de indignación pero acá más allá del tema político podemos entender que la práctica de autohogar prisión preventiva que tienen que decir esta persona participó en el delito y dicen bueno no hay ningún whatsapp del alcalde pero por la probabilidad que alguien le tenía que haber informado porque es representante legal y la persona de presidente de la asociación ok entonces se da que él estaba participando en esta cuestión después por la cantidad de delitos similares a Cativa Riga porque no es un ejercicio matemático súper importante porque he visto muchas personas diciendo ya pero son más delitos en el caso de Howell pero no son más delitos es que cuando y eso lo dijo Carlos Gajardo también acá es muy similar por la cantidad de años que arriesgan Cativa Riga con Daniel Howell entonces tenemos esta cuestión tratando de interpretar generosamente lo que ha hecho la jueza ya entonces ella cree que es que Howell si participó que es probable que porque todas las personas que estaban cercanas a él sabían entonces probable que él sabía estaba metido en alguna forma y además es una situación que arriesga penas de cárcel muertos pero ahí entra el tema de cuál es el riesgo de reiteración que ella piensa que va a ir a Recoleta y va a hacer otro negocio de ese tipo y el peligro de fuga que va a ir a Venezuela que pensaron que iban a salir del país es una fantasía impresionante que al final uno da presión preventiva no porque el delito es terrible porque por eso uno da pena de cárcel después de condenarlo uno da presión preventiva si sin presión preventiva no se podría hacer el juicio de terminar condenándolo en ese caso entonces tiene que ser una situación además de ser que él hay plausibles antecedentes que él estaba participando y además que ser un tema de mucha gravedad también tiene que haber riesgo de fuga o riesgo de reiteración y en esos dos partes es impresionante pensar en la la realidad fantasiosa de decir que dejando Hallway en la casa eso iba a entorpecer el proceso y de perseverar en estos delitos que se están investigando